Sí, bueno, está claro que el República de Checa vivía de su físico, de lo que tenía el juego aéreo. Ya te digo que, bueno, nosotros tenemos que hacer nuestro juego, intentar que ellos no hicieran el suyo y yo sí creo que lo que hicimos en el partido. Bueno, fenomenal. Ya dije en su momento que prefería ganar el partido a no ganarlo y ganar el mejor jugador, así que estoy más feliz por este partido que por el de antes. Bueno, sí, ayer salió un partido redondo, yo creo que el equipo subió que era una final, bueno, que necesitábamos esos tres puntos y yo creo que el equipo salió muy bien. Aparte, comparando con el partido de Inglaterra, tuvimos más gozones de gol, que era lo que necesitábamos y al final, pues, con ese 1-0 todavía no estábamos tranquilos, con ese segundo gol que llegó al principio de la segunda parte ya sabíamos que estábamos más tranquilos, pero bueno, aún así sabemos el nivel que tenía la República de Checa y había que estar muy atentos hasta el final del partido, pero yo creo que el equipo lo hizo redondo. Sí, era, digamos que el rival con más puntos del grupo y hemos conseguido arrebatar ese primer puesto y cada punto que logremos de aquí en adelante van a servir y son esenciales para poder clasificarnos. Bueno, yo creo que no, no hay que pensar eso, yo creo que hay que seguir partido tras partido, todos los rivales son difíciles y cualquier equipo te puede hacer cualquier oportunidad y puedes marcar, yo creo que hay que estar muy atento a eso y tomarse cada partido como si fuera el que más. Yo creo que cualquier rival que nos pueda tocar del otro grupo va a ser, va a ser un rival muy complicado por sus méritos están en este torneo, en esta situación que están ahora, que es clasificarse para una semifinal, si se clasifican de este europeo, no lo puedo subir 21 en la fase final, así que va a ser un rival complicado, o sea, el toque es el que nos toque.